Hola, bienvenidas un día más a mi canal de YouTube, al canal de Nagora Gana Mendi. Ya sabéis que yo juego como Suki, my lady popular, y hoy pues nos vamos de boda. Antes que nada, no os olvidéis suscribiros al canal, darle a like, compartir y dejar vuestros comentarios, porque yo los leo todos y contesto, pues creo que a todos también. De momento puedo ir contestando a todos. Hoy vamos a grabar una boda, como es una boda por dentro, ¿vale? Lo primero para ir a la boda es vestirse de boda, así que este es nuestro look de boda y tenemos que ir al centro de fiestas, ¿vale? Donde se nos va a abrir a la fiesta, la boda a la que estamos invitadas. Este es el centro de fiestas y aquí está nuestra boda, que se abrirá en breve, porque ya es la hora de asistir. Antes que nada vamos a hacer una cosa, vamos a apuntar cómo estamos en el ranking para ver un antes y después de realizar la boda, cómo ha cambiado, ¿vale? Entonces vamos a ponernos en el total, ¿vale? Estamos en el puesto 621 con una experiencia de 17498. Al terminar la boda vamos a ver cómo ha cambiado esta posición y este ranking. Y otra cosita que quiero ver es el número de estrellas que nos faltan para pasar al nivel 33, que son 1134. Al terminar la boda lo vamos a ver también, porque así veremos en una boda cómo nos puede ayudar a subir en el ranking y adquirir experiencia, ¿vale? Entonces, dicho esto, bueno, tenemos energía a tope, muy importante para ir a una boda, dinero, esmeraldas. Y hay una cosita que voy a hacer, que es empezar a buscar supermodelos, porque una de las pruebas que se hacen en una boda es la de buscar supermodelos. Y como tarda un montón de tiempo y no siempre se encuentra la primera, es mejor dejarla ya encontrada para que cuando llegue el reto de buscar a la supermodelo, pues ya la tengamos encontrada y podemos ir haciendo los retos rápido. Dicho esto, vamos a ir al centro de fiesta y aquí ya se nos ha abierto la pestaña. La fiesta de compromiso de Lady Alexandra 33, ya está abierta la fiesta, ya ha comenzado, hay que darse prisa y encontrar a nuevos amigos en la fiesta. Vamos a la fiesta. Cosas que tenemos que hacer. Mira, esta es lo que han montado en la fiesta, una fiesta rockera. Calendario, recoger bonus. Cada 15 minutos podemos recoger un bonus de popularidad, eso está genial. Hay 885 invitados y ahora mismo 284 estamos conectados, ¿vale? Estas son todas las personas que estamos conectadas. Ese es el chat donde la gente va escribiendo felicidades Alexandra, hola, felicidades aquí, tal, ¿vale? Donde se va escribiendo, pues la gente que estamos en la boda, vamos escribiendo en este chat. Y estas son las misiones. Tenemos 18 misiones. La primera misión, vamos a ir a por ella, juega 885 minijuegos en una hora, ¿vale? Entre todos tenemos que, como somos 885 invitados, tenemos que jugar toda esa cantidad de minijuegos. Cuanto más gente ya conectada, más rápido llegaremos a estas misiones. Cuanto menos gente, pues más nos costará. Entonces la gente que no es activa, yo mientras hablo voy a ir haciendo los minijuegos. La gente que no es activa, pues es mejor que se le vaya sacando de la boda para que no obstaculice y podamos llegar a los retos antes, ¿no? Esta es la primera prueba. Minijuegos, ya sabemos, entramos a los minijuegos, pues vamos a empezar, por ejemplo, por el de borrar. Yo no soy, empezar, yo no soy de acaparar, o sea, por ejemplo, cuando te piden minijuegos, yo no voy a hacer todos los minijuegos, hay que dar oportunidad a todas las chicas que están en la boda para poder realizar los juegos porque tú solo adquieres premios de las pruebas que tú vas realizando. Entonces si tú acaparas muchas pruebas, das menos oportunidad a las demás chicas que están en la boda para ganar también premios, ¿no? Bueno, de todos modos lo voy a ir explicando, vamos a ver cuántos vamos. Cada vez que queremos ir viendo cómo va la cosa, nos tenemos que meter aquí a la fiesta. Vale, vamos a ver las misiones, ya vamos 51 juegos, ¿vale? Y aquí ya pone Sukimai, yo ya he hecho dos minijuegos, pues Indito ha hecho tres, Carmen ha hecho tres, Meli tres, ¿vale? Y aquí va apareciendo toda la gente. Si vemos que no llegamos porque tenemos casi una hora para hacer este minijuego, pues vamos haciendo más. Otra cosita, mientras se van haciendo esta misión, otra cosita que quería deciros es que hay que ir dándole al me gusta, ¿vale? Hay que ir dándole al me gusta para... bueno, reclamo un premio. Hay que ir dándole al me gusta para hacer que sea una de las mejores fiestas del mes, ¿no? Cada cierto tiempo te da tiempo, tienes que hacer me gusta. Perdón si hablo muy rápido porque lo de la boda es muy estresante, ya lo veréis. Por asistir a la boda tienes un regalo de bienvenida, ¿vale? Que lo puedo abrir ahora o guardar en el inventario. Bueno, pues vamos a almacenarlo en el inventario, puesto que no sabemos cuál es el regalo. Vamos a ver... Ah, y el regalo de la fiesta de compromiso. Vamos a ver lo que es... Todo esto nos regalan simplemente por asistir a la boda, ¿vale? 10 de energía, bonus de generosidad, 2 esmeraldas, dinero, 50... bueno, 60% de probabilidad para el portafolio, para la revista VIP también. Otros 3 de energía, espacio para álbumes y cámara VIP, ¿vale? Todo eso simplemente por ir a asistir a la boda. Bueno, vamos a volver a la boda, que nos hemos salido, porque ya veis que se puede entrar y salir cuantas veces se quiera, ¿vale? Porque hay otra cosita, que se pueden enviar regalos a los novios, ¿vale? Hay algunos que van con esmeraldas y diamantes, que no tenemos. Vamos, el tema de los regalos de las bodas es el siguiente. Los regalos que tú hagas a los novios, es como si te los compraras tú, ¿vale? Te los compras tú, pero a la vez se los entregas a los novios. Entonces, a ver, vamos a ver... Vamos a poner todos, no enviados. Bueno, vamos a poner los no enviados. A ver si podemos hacer algún regalo. A ver, vamos a la última página. Vale, todos son con diamantes o con esmeraldas, ¿vale? Entonces, vamos a volver a la primera página otra vez. Vamos a ver qué regalamos a los novios. A ver, ¿qué podemos regalarles? Esto es más ropa para las mascotas. Para las mascotas, nada. A ver, queremos regalarle... A ver, complementos. Aquí empiezan. Vale, pues podemos regalarles unas gafas. A ver, algo para las mascotas. No, porque realmente luego yo casi prácticamente no he visto a mis mascotas. Así que yo quiero regalarle algo chulo. Bueno, pues aquí tenemos alguna camiseta. Suele haber bolsos bonitos. Aquí tenemos pues un top por 51 esmeraldas. Sandalias, anillos, pantaloncitos cortos. A ver, un poquito más adelante, pues un collar. Más collares. A ver qué es lo que les apetece regalar a la novia. A los novios, en este caso a la novia. Porque también entre los regalos hay ropa para el chico. Pero yo más que un complemento así... Bueno, a ver. A ver, a este es con diamantes que no tenemos. A ver qué podemos regalarle. Pendientes. A mí me apetecía más regalarle un bolso. Bueno, a ver este vestido. No se puede ver. A ver, nos tenemos que decidir porque tenemos que ver si se ha acabado la prueba. Pues tenemos aquí una túnica, vestido, una túnica en azul. A ver. Para esto viene bien el haber... A ver, hago un vestidito de estos. Para esto viene bien el haber ahorrado esmeraldas. Porque como ya veis, los regalos pues... Cuestan esmeraldas. Y si no tenemos esmeraldas, no. Vale. Yo este bolso en rosa lo regalé en una boda. Lo voy a coger en otro color porque la verdad es que me lo he puesto mucho. Lo tenemos en azul. Un ramo de flores. Este es muy bonito también. Quizá para nuestra... Nuestra futura boda. Aquí hay otro bolso. A ver. Más ramos de flores. Hay también artículos de decoración para la casa. Estos son regalos que ha elegido la novia. Me voy a ir a por uno de los... De los bolsos. Que yo lo tengo en rosa, que lo regalé en otra boda. Entonces, bueno, lo tenemos ahí en azul. Bueno, voy a coger este bolso en azul. Lo voy a regalar. Entonces, se lo envío como regalo. Ok. Y al igual que se lo he enviado a ella, lo vamos a ver en el vestuario. Que yo ya lo tengo aquí. ¿Veis? Este rosa lo regalé en una boda y ahora lo tengo en azul. Es un bolso, pues bien chulo, que solo se puede... Que solo se puede coger. Bueno, vamos a ver si hemos completado la primera... La primera visión. Y parece que sí. Vale. Ah, no. Seguimos todavía con los minijuegos. Tenemos 50 minutos para conseguir los 885. Llevamos 126. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a jugar a minijuegos. Porque si no veo que no vamos a... Que no vamos a llegar a la primera visión. Entonces, claro, entre que la gente se conecta, no se conecta... A ver, ¿a cuál vamos a jugar? Vamos a jugar al de la memoria, por ejemplo. Este era con concentración. Venga, vamos a jugar para conseguir otro minijuego. Por cierto, ya he encontrado una supermodelo y ya la tengo aquí en la recámara. A ver, concentración. Ticket, chup, bebida, naranja, pan, manzana, rábano, ticket, ensalada, pan, patatas. Pan, ay, pan, ensalada, patatas, chocolate, pastilla, agua, leche, ensalada, chocolate, hamburguesa, carne, ¿dónde estaba la carne? Leche, helado, rábano, este por aquí, manzana, a ver, manzana, manzana. Pan, hamburguesa, hamburguesa, por aquí, hamburguesa, queso, helado, patatas, queso, naranja, agua. Vale, ya hemos hecho otro minijuego. A ver cómo va el primer reto. A ver, estamos 302 personas conectadas en este momento. Hemos hecho 193, necesitamos 885 y quedan 45 minutos. Vamos a ver, yo he jugado a 4 midi-retos y ni a 9, 8, 7, 6. Bueno, hay que seguir dándole caña. Vamos a seguir jugando a más minijuegos para intentar conseguir, tenemos 45 minutos para intentar conseguir el primer reto. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues queda 1 minuto y 38 segundos para acabar el primer minijuego, que era el de, el primer juego de la boda, que era el de jugar a los minijuegos. Creo que se ha comentado, bueno, ha bajado el número de invitados, ¿vale? Al principio había invitados 800 y pico personas, entonces teníamos que conseguir 800 y pico minijuegos. Entonces, como en realidad en activos solo hay 337 personas, entre esas 337 tenemos que lograr conseguir los retos como si estuvieran esas 800 personas. Entonces, como hay gente que no está conectada, pues lo mejor es ir quitándolas, que es lo que ha hecho la novia, ¿vale? Entonces, de 800 y pico invitados que estábamos al principio, ahora estamos 554 invitados. Entonces tendríamos que hacer 554 minijuegos entre todas las que estamos jugando. De momento hemos conseguido 508 y quedan 46 segundos, o sea que es prácticamente imposible y eso quiere decir que no hemos conseguido este primer reto en esta boda. Es que es imposible ya. Entonces, vamos a ver, quedan 30 segundos para que acabe este primer reto. Vamos, ¿cuál es el segundo reto? Aquí vemos en el chat de la boda que las invitadas siguen hablando. Yo ya no llegué, me falta mucho, yo me llamo tal, mi novio quiere escapar con las guardaespaldas porque la novia ha puesto aquí un decorado como unas guardaespaldas. De momento no sabemos cómo está vestida la novia porque no ha aparecido y ahora en cuanto pasen estos dos segundos, pues nos dirá cuál es el siguiente reto. Este no lo hemos conseguido, no hemos conseguido premios y este es el nuevo juego. Tenemos que comprar 554 paquetes de polvera en una hora. Así que tenemos que ir a la tienda, tenemos que ir a la sesión de fotos y tenemos que comprar 500 y pico. Bueno, yo voy a comprar 3 o 4, 3 y 4. A nada que cada uno compre 4 o 3, ya llegamos a la misión. Esta misión es muy facilita, yo creo que esta la vamos a... A ver, vamos a ir otra vez a la boda. Esta la vamos a conseguir muy fácilmente. Ahora veremos al meternos... Bueno, pues ya veis, acaba de empezar la misión y ya llevamos 152 compras. Vamos a ver quiénes han comprado. Nosotros hemos comprado 4, vale, hay gente que ha comprado 9, 6, 3, 2... 1, es lo que comentaba, tampoco acaparar y comprar aquí 20 porque hay que dar opción a todas las chicas del juego que puedan participar y puedan beneficiarse de esos premios, vale. Yo creo que 4 es un buen número, yo cogería más de 1, 2, 3... Tampoco compraría 10 o 15, ¿no? Para dar opción a todas, como digo, cada misión tiene una hora para cumplirse. La otra en una hora no hemos llegado a cumplirla. Y esta, pues al paso que vamos, yo creo que en menos de 5 minutos vamos a conseguirla seguro. A ver, vamos a ver... Ya llevamos 247... Vale, aquí están los novios, vamos a ver... Estos son los novios... No sé si yo diría que todavía no están vestidos como de boda, ¿eh? Pero bueno, otra cosita, aquí se van colgando las fotos de la boda, ¿vale? Ellos, lo normal es que los novios vayan subiendo fotos de los invitados por niveles, del nivel superior al inferior. Ya iremos viendo porque todavía queda mucha boda y irán apareciendo todos los invitados cuando aparezcamos nosotras, cuando aparezca Sukimai, pues ya pondremos aquí la foto. Bueno, yo creo que ahora bajando el nivel de invitados, 554, vemos que el puntito verde son todas las que están conectadas y al lado del nombre aparece en qué nivel están, ¿vale? Todavía que hay un montón de invitadas que no están conectadas, no están participando, que se podrían quitar también. Pero bueno, hay que dar un poco de margen a que también se vayan apuntando a la boda. Pero en principio las activas somos 336 invitadas, las que estamos luchando e intentando conseguir por esos retos. A ver aquí qué dicen, cómo se hace este minijuego, no entiendo nada, tienda VIP, hay gente que todavía no sabe cómo tiene que comprar, aquí pues se les explican, tranquilo. No es como una típica novela turca, compren en la sala VIP polvera, tienen que ir a la sala VIP y comprar. Aquí se nos ha vuelto a abrir otro regalo, recogemos el bonus, ¿vale? 25% de lealtad. Cada 15 minutos, si estamos dentro de la boda, podemos recoger este bonus que se nos van acumulando luego aquí en nuestro inventario. Vamos a ver si los vemos. Se nos van acumulando aquí. A ver si luego... Vale, aquí veis, ya tenemos un montón de bonos que hemos ido cogiendo. Cada 15 minutos podemos recoger uno. Bueno, vamos a volver a la fiesta, porque yo creo que este reto lo vamos a hacer súper fácil y vamos a recoger el primer premio por haber hecho este reto. Bueno, nos queda poquito. Vale, son 554. Ya llevamos, nada, en apenas 5 minutos 6, ya llevamos recogidas 476 paquetes de polvera. Bueno, vamos a coger alguna más. Bueno, no hace falta, porque yo creo que ya las invitadas que faltan ya las están recogiendo para que veáis cuál será el primer premio por conseguir esta segunda misión. ¿Qué más? Comentaros, comentaros que el día 15 tengo otra boda. Que, bueno, pues en función de lo que os haya parecido esta, pues también grabaré la otra, la siguiente boda, la del día 15. Y, bueno, pues que no os olvidéis de suscribiros al canal, darle al like, dejar vuestros comentarios y compartirlo. Voy a dejar yo aquí un comentario así para que veáis, por ejemplo, voy a poner, a ver, voy a poner, estoy grabando la boda para mi canal de YouTube. Vale. Vale. A ver, estoy grabando la boda para mi canal de YouTube. Así hacemos un poquito de tiempo hasta conseguir la misión. A ver, seguimos con los invitados, la boda. No sé si comprar alguna polvera más. Tenemos 5.800 dólares. Y, como ya os he dicho, tengo aquí ya mi supermodelo preparada para que cuando nos toque... Hola YouTube, dice Simi. Pues eso, que tengo ya la supermodelo encontrada para cuando nos toque el reto de los supermodelos ya tenerla localizada. Voy a poner aquí... De hecho, yo ya he buscado... Bien. Silcabela, qué bien, las voy a ver. Me gustan mucho. Yo ya he... Vamos a poner aquí... Buscado una supermodelo para cuando llegue el reto. Vale. Pues ya está. Vale, venga, nos quedan 4 para llegar y ya tenemos el premio. El premio son 1000 dólares, 5 esmeraldas y 10 estrellas. Vamos a tomar el premio. Enhorabuena, hemos conseguido el primer... El segundo reto. El segundo reto de la boda. Vamos a por el tercero. El tercero son... Citas con tu novio en una hora, 554 citas. Acaba de empezar y ya veis que ya hay 10. Entonces, las chicas son muy rápidas en conseguir esas citas. Yo voy a ir donde mi chico. Voy a dejar la llamada aquí pendiente porque otro de los retos es la llamada. Entonces, vamos a hacer una cita. Y vamos a hacer otra cita. Vamos a hacer dos citas. Esta es muy fácil, esta misión. La tenemos que hacer súper rápido porque es facilísimo. Es cuestión de dinero, ¿no? Conseguir esas citas. Y de hecho, pues ya vemos que en menos de 3 minutos ya tenemos prácticamente la mitad de la misión conseguida. Que nos dará también un montón de dinero y un montón de premios. A ver... Ah, podemos hacer ya otro regalo. Vamos a darle like otra vez a la fiesta. Y vamos a hacer otro regalo. Los regalos se pueden hacer cada media hora. ¿Vale? Entonces, hemos regalado antes un bolso. Y vamos a ver... Estaba como por el 34 más o menos. A ver... No sé... Me gustaría regalar... Pues igual incluso el mismo bolso si no lo han regalado. En otro color porque es un bolso que me encanta. O podemos regalar algún vestido... Vamos a ver qué regalamos a la novia. Os recuerdo que cuando regalamos a la novia es como si lo compráramos nosotros. Lo compramos pero a la vez también se le regala a la novia. Entonces, son... Mira, aquí tenemos el bolso en este color y en amarillo. 37. No sé si me llega con las esmeraldas que tengo. Y lo tenemos en azul. Vamos a cogerlo en amarillo a ver si me llega. Y... El regalo ha sido enviado correctamente. ¿Vale? Cada media hora podemos hacer un regalo. Vamos a verlo. Nos da tiempo a verlo así en el vestuario. Solo nos hemos quedado con dos esmeraldas. Y aquí está el bolso. ¿Vale? Este es el que regalé en la boda pasada. Este lo he regalado en esta boda en azul. Y en este color como pistacho, ¿no? ¿Vale? Pues estos dos bolsos de momento es lo que le he regalado a la novia en esta boda. Vamos a volver a la boda otra vez. Para ver si hemos conseguido ya el reto. Nos queda muy poquito en conseguir este nuevo reto. Vamos a ver. Nosotros hemos hecho dos. Bueno, pues aquí hay gente que ha hecho 31, 17, citas, 13, 4, 2, 1. Bueno, igual necesitan un poco de ayuda. Y voy a... Yo creo que no. Ya quedan 100. Hay tiempo. De momento no voy a hacer más citas. Voy a dar opción a otras ladies que están participando para que también puedan beneficiarse del premio. Bueno, porque hay tiempo. Tenemos una hora para conseguir este reto. Para acabar la boda quedan 6 horas y 50 minutos. Pero esperemos que acabemos los retos antes porque 7 horas para una boda es mucho para estar aquí conectadas en internet. Pero vamos a ver, vamos a esperar un poquito hasta que acabe este reto. Vamos a recoger el regalo y vamos a ver cuál es la tercera misión. Bueno, pues ya estamos ahora sí a punto de acabar esta tercera prueba de la boda. Que es pedir citas a los chicos, a tu chico, a tu novio. Y nos quedan... Nada, lo hemos hecho ni en 8 minutos. Hemos conseguido esta prueba súper fácil. Quedan solo dos citas. Vamos a esperar a ver si alguna ladies anima y da alguna cita más. Y vamos a ir a recibir nuestro premio. Vale. En esta ocasión hemos conseguido 15 esmeraldas y 15 estrellas.